Yo soy RubenDogsTNT y continuamos con el análisis de equipos y jugadores en Inazuma Eleven Go Cronestones. El equipo que vamos a analizar en este caso es Héroes de Level 5, otro equipo de la cadena definitiva que se encuentra al nivel 99 y la descripción de Héroes de Level 5 es las estrellas de 5 estrellas. Como siempre empezamos el análisis del equipo rival por su formación y la formación de Héroes de Level 5 es Gir 3-5-2, 3 estrellas en ataque y 3 en defensa. La formación del Gir coloca un delantero a la izquierda y otro a la derecha. El entrenador del equipo es Mark Evans que da 30% de potencia al turno ilimitado y aumenta los puntos de supertecnica en 10 o PTEs. Antiguo capitán de Inazuma Japón que se hizo entrenador, un líder apasionado. Además de estar como entrenador en la portería se encuentra Mark Evans, el enérgico capitán del Raimon. Famoso por no rendirse jamás. Un portero de montaña con dos supertecnicas de parada como mano celestial y bimano celestial, una supertecnica de tiro como es ruptura relámpago y el talento sangre, sudor y llanto. En el lateral izquierdo está Emi Altava, una delantera de fuego. La fiel ayudante de Lighton, es experta en artes marciales. Tiene dos supertecnicas de tiro como tornado de fuego y triángulo ZZ, una supertecnica de regate como es guardia acrobática y el talento larga duración. El central de este equipo es Hershel Leighton, un mediocampista de montaña, profesor de arqueología en la universidad y amante de los fútbles. Tiene dos supertecnicas de regate como pared solitaria y hora celestial, una técnica de tiro como es remate dinosaurio que sirve para encadenar tiros y una supertecnica de parada, centro de gravedad. Y en el lateral derecho tenemos a Luke Triton, defensa de aire, el aprendiz del profesor Lighton, puede hablar con los animales, una supertecnica de defensa como campo torbellino que sirve para bloquear tiros del rival, una técnica de regate como es remolino acuático, el talento refuerzos y una supertecnica de tiro largo. Pinguno emperador 7, los tres defensas de este equipo son personajes de profesor Lighton, en el extremo izquierdo está Ricardo de Rigo, mediocampista de bosque, por su genialidad y su impecable estrategia es apodado el virtuoso, dos supertécnicas de disparo como pentagrama que sirve para encadenar tiros, y pinguno emperador número 3 y dos técnicas de regate, visto y no visto, e idno de Atenea, el medio centro del equipo es Arion Sherwin, mediocampista de aire, el capitán del Raimon es un chico sencillo y puro como la brisa, tiene cuatro supertécnicas, dos de regate como túnel tornado y brisa deslizante y dos de tiro o disparo, viento celestial y tiro vendaval que sirve para encadenar tiros. En el extremo derecho se encuentra Yub Sar, mediocampista de aire, un estratega de tomo y lomo, de sus botas sale fútbol de muchos quilates, una supertécnica de regate como espejismo de balón, una supertécnica defensiva como proyectil de ozono que sirve para bloquear los tiros del rival, y dos supertécnicas de disparo o tiro, ruptura relámpago y triángulo letal final, una supertécnica de tiro largo. En la media punta del equipo tenemos a Víctor Blade, delantero de fuego, la habilidad del delantero estrella del Raimon no tiene parangón, tiene cuatro supertécnicas de tiro, proyectil letal, aguijón letal que sirve para encadenar tiros, tornado de fuego, dirección doble y gran explosión. Y el otro media punta del equipo es Axel Blaze, un delantero genial que oculta su genio bajo una máscara de frialdad. Otro delantero de fuego que tiene tres supertécnicas de disparo como tornado de fuego y torbellino de fuego, ambas sirven para encadenar tiros, triángulo zz y el talento segunda oportunidad. Y los delanteros del equipo son Banjamanu, un delantero de montaña, un campeón de LBX muy honorable que siempre defiende el juego limpio. Dos supertécnicas de tiro como fulgor majestuoso y espada de Odin, que sirve para encadenar tiros, una supertécnica de regate como es desfile de señuelos y el talento sangre, sudor y llanto. Y el otro delantero de este equipo es Hiro Hoops, un gran fan de los efectos especiales que juega a LBX. Tiene buenos reflejos, este delantero de aire tiene dos supertécnicas de disparo como corte big pan y balón de plasma, que es una supertécnica de tiro largo, una supertécnica de regate como es estampida de línea y el talento segunda oportunidad. En el banquillo tenemos a Chester Horse Padre, portero de montaña, el famoso locutor que vuelve loco al público y anima cualquier partido. Tres supertécnicas de parada como captura excelente, ciclón humano, que sirve para despejar además de para parar y mordisco de serpiente. Y una supertécnica de defensa, el muro, que sirve para bloquear los tiros del rival. En el banquillo también se encuentra Kuz Martin, un defensa de bosque, misterioso personaje del que ni siquiera Juppsard sabe qué piensa. Tiene una supertécnica de defensa como barrido defensivo, el talento piscinazo, una supertécnica de regate como mirada al futuro y una supertécnica de tiro. Triángulo letal final, que es una supertécnica de tiro largo. Otro de los jugadores en el banquillo es Gamon Checker, un portero de aire. Lleva junto a su esposa un bar que hay en la playa de Okinawa. Tiene dos supertécnicas de parada como son puños certeros y ancla de navío. Ambas son supertécnicas de despeje. También tiene una supertécnica defensiva como gran torbellino y el talento amortiguador. Otro de los jugadores en el banquillo es Mecamar, portero de montaña. Shersmer Guild diseñó este androide tras analizar los datos de Mark Evans. Supertécnicas de este jugador son Mano Celestial, Mano de Pingüinos, Gancho Certero y Mano Celestial V. Y el último jugador en el banquillo es Spotter, un mediocampista de montaña. Un perro entrado en años, gran amigo de Arion desde su infancia. Este jugador tiene dos talentos como es Amistad Plus y refuerzos, una supertécnica defensiva como fuerza centrífuga y una supertécnica de disparo colmillo retorcido. Y además todos los jugadores de este equipo están equipados con las botas y guantes Arion. Yo dejo este análisis por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle like si os ha gustado, favoritos si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntar dudas, opinas y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos la semana que viene con más análisis en Inazuma Eleven Go! Clown Stones. Adiós.